Bien y pasando a temas de espectáculos, la película Inside Out 2 esperada por miles de personas en todo el mundo ha generado una millonaria taquilla en su primer fin de semana de estreno. La secuela animada abutó 155 millones de dólares en los boletos vendidos en 4,440 cines en Estados Unidos y en Canadá, de acuerdo a Pixar. No solo es el segundo fin de semana de apertura más alto en los 29 años de Pixar haciendo películas y la segunda apertura animada más grande de la historia. Solo detrás del lanzamiento de 182,7 millones de Incredibles 2 en 2018, también es el más grande de 2024 y desde Barbie, con un estimado de 140 millones de dólares en presentaciones internacionales. Inside Out 2 tuvo un comienzo global asombroso y récord de 295 millones de dólares.